Le damos la bienvenida a nuestra destinada Doris Gutiérrez, un aplauso para ella. La destinada presidencial Doris Gutiérrez llegó a Chinacla este día en su visita que también cubrió municipios como Marcala y Santa María. Vamos emocionados, contentos porque estuvimos en Marcala una excelente actividad de una expoferia sobre todo de mujeres, riquísimo todo lo que tenían, dulces, tortillas, cuajadas, pan, de todo. Y luego pues nos movilizamos hasta Chinacla donde hubo un lleno completo del salón municipal y donde apoyamos a 23 grupos de mujeres con fondos rotatorios para que hagan sus emprendimientos de negocios. Y en estos momentos partimos hasta Santa María para entregar estos apoyos a otros grupos de mujeres. De esta manera el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro y el despacho que me honro en presidir cumplimos con la palabra de apoyar a nuestras compañeras tal vez no con grandes cantidades pero sí con procesos de capacitación, organización y pequeños fondos que no dudamos los van a multiplicar como dijeron ellas y les van a servir mucho para que puedan continuar en los excelentes emprendimientos que han iniciado. Aquí se estimula mucho de venir, está muy lindo el municipio de Chinacla. Yo vine hace muchos, muchos años cuando trabajaba en las escuelas radiofónicas de Suyapa. Así es, los 70. Muchos años, estoy hablando de 70, 80 y todo está muy cambiado, muy bonito el pueblo, una corporación municipal joven, así que adelante compañeros y estamos para servirles. Aquí la gente está hablando de autogestión, ¿cómo se entiende eso en el gobierno? Bueno, autogestión significa la capacidad que tienen las comunidades, no solo para esperar que el gobierno les resuelva todo, sino que ellas ponen mucho de su parte, hacen sus propios negocios, ahorran, que eso es bien interesante, según les escuché, ellos tienen sus pequeños ahorros y van formando un capital que les permita ir consolidando sus pequeños negocios. Eso tiene futuro, se ve. Muy bueno, un excelente futuro, ¿sabe por qué? Porque esto es como una cogestión, o sea, nosotros les damos un apoyo, pero ellas ponen también de su parte. Entonces, no es un simple regalo que se da para que hagan lo que quieran, sino que ellas elaboraron sus proyectos, proyectos, por ejemplo, para hacer comida y vender comida, para hacer pan, para hacer gallineros, para hacer hortalizas, para cultivar café, o sea, una variedad, una gama de proyectos que ellas mismas con sus propias ideas y con sus propias manos realizaron.